Buenas tardes, yo me llamo Eugenia Fariña y tengo 68 años. Yo nací en Las Agaray, pero fui criada en Villarrica, Mauricio José Troche. Yo entré en la escuela en Mauricio José Troche, en el colegio también. Mi curso fue en Villarrica. ¿Tuviste hijos? Sí, tuve hijos. Tuve 11 hijos. Y cuando soy soltera todavía, tuve dos hijas. Y después me casé, tuve nueve hijos y total son 11. Y hasta ahora tengo 36 nietos y 4 bisnietos. Vivo con mi marido 17 años y después me separé y yo crié a todos mis hijos. Yo enseñé cuando tengo 26 años. Enseñé en una escuelita porque me mudé en una parte nueva, en un lugar. Y ahí empecé a enseñar. Enseñé un mes por ahí y después me embaracé. Y dejé mi trabajo porque antes era así. Y cuando una mujer se embaraza, no puede enseñar más en la escuela. O sea que a los niños y por eso. Y después dejé mi trabajo y a los 36 años, empecé otra vez a trabajar. Y estuve enseñando dos años y medio a honor. Y después conseguí para mi rubro. Pero estuve enseñando desde primero hasta cuarto grado. Llevé plurigrados cinco años. Y yo era la directora ahí. Y después conseguí para mi compañero de trabajo. Empezamos a trabajar juntos. Ahí sí que un año él estuve de director. Y yo de docente nomás. Y después se mudó él y nosotros quedamos otra vez en nuestra comunidad. Y tuve otra vez el cargo de la dirección y el cargo de grado. Y ahí sí que enseñé hasta quinto grado. Era plurigrado todos. Y después enseñé cuatro y cinco años por ahí como docente y directora. Y después conseguimos otra vez otro docente. Enseñamos desde primero hasta sexto grado. Y eso no donan. Y después conseguimos otro y enseñamos cada uno de mañana y tarde. Y yo era la directora también. Y así trabajamos muchos años. Yo enseñé 28 años. Ya me jubilé ahora y estoy muy contenta. Porque yo también era catequista, coordinadora. Y enseñaba también la doctrina a los niños. Estuve también en comité de mujeres. Le digo a todos los estudiantes, especialmente a los jóvenes que están estudiando ahora. Que luchen para que logren también su objetivo cada uno. Y que da gusto de trabajar en la docencia. Porque tenemos muchos compañeros y compañeras para compartir muchas veces muchas cosas en la vida. Todos los jóvenes que estudian. Porque ahora sin estudiar no podemos vivir más bien.